Más de 186 expedientes disciplinarios supuestamente desaparecidos fueron entregados por exfuncionarios ligados a los ex consejeros de la magistratura, Dolca Gómez y Gonzalo Alcón, según explicó el presidente de esta instancia, Omar Michel, pero con significativa demora en las resoluciones, fuera de plazo, con falta de firmas y que corresponden a años anteriores, explicó la autoridad. De a poco, exfuncionarios dependientes de ambos ex consejeros habían ido entregando a la unidad de coordinación del régimen disciplinario, devolviendo la mayoría de estos expedientes. Esa es una constatación de que efectivamente, a más de un mes de ejercicio de funciones de esta sala plena, no había esos expedientes disciplinarios. Son prácticamente 186 expedientes disciplinarios. Pero, ahora tenemos ahí, pueden ver la mayoría de los expedientes devueltos, pero el grave problema se produce que hay graves situaciones legales y jurídicas. Hay expedientes que no los habían firmado desde años anteriores, inclusive, y tampoco las resoluciones debidamente proyectadas. Tras la denuncia de la desaparición de alrededor de 200 expedientes en agosto del 2021, los exfuncionarios los devolvieron recientemente al Consejo de la Magistratura. Los magistrados suspendidos Alcón y Gómez negaron días atrás tener en su poder expediente alguno, reportó Alcira Varja Panamericana, Sucre.